Hoy tengo un paso de lama Mega delivery para el restaurante Y no estoy ready Ahí viene mi estufa, mi walk You walk me from a dream, now here's reality Baby, baby, you are really hurting me Todo está súper caótico Hay que meter las cosas, hacer el espacio Y son tantas las cosas Tengo, esa fue la primera paleta Tengo cinco, siete paletas más Aquí está toda la entrega Entre equipo de cocina, ingredientes Sillas que mandé de Nueva York Porque no encontré sillas en el estilo que yo quería Y como tengo un Un vibe específico que Quiero Qué misión fue esa Y en verdad agradecida de los drivers que me ayudaron Veo Sube la agradecida de los drivers Que me hicieron entrega estas últimas dos semanas Súper amable y eran youngsters O sea que Y lo que me falta entregar es el equipo de cocina Y después de eso, la próxima entrega grande sería La comida, los ingredientes Y todas esas cositas pequeñitas Bueno, pequeñitas, pero Y no para mí Al fin se está moviendo Enero 3 Tenemos que ir a buscar los topes De la barra Y de el café Y tengo Cosas que tenemos que agregar En el restaurante ya mismito Muchas cosas que hay que hacer Ya, that's how I feel Mira los regulos que tengo ahí atrás Tengo todo aquí metido Que tengo que instalar Tengo que hacer de todo Pero por lo menos Siento ahora que las cosas se están moviendo Mucho más rápido Y al fin Tengo electricidad No está prendida ahora mismo Porque ¿Te acuerdas que te dije Que Luma jodió El installation del contador? De fix it Ten con Instalar los aires Conectar el extractor Instalar todas las luces Decoraciones Los topes Y entonces limpiar todo esto Falta mucho Pero a la misma vez Siento que falta poco Mira Yo tengo familia aquí visitándome Ya lo que Acuérdido Que acuérdido Estoy preguntando Tienes tantas preguntas ¿Pero esto es para qué? Y aquí Pero sí Aquí estamos todos Te voy a ser súper honesta Cada momento que me acerco A la meta de abril Me paniquea un poquitito más Porque Y entonces Se siente así real Aunque todo este proceso Se sintió real Pero de una manera No real A la misma vez Y a veces como que Todavía no puedo creer Que voy a abrir Un restaurante Todavía no puedo creerlo O sea Este proyecto ha sido tan grande Que I never thought that I could do it Pero It's happening And I'm doing it And I'm figuring shit out No ha sido fácil Pero Cada fase De este proyecto Me ha enseñado algo diferente Agradecida Por el proceso Estoy loca por abrir No Entrar a otra etapa de mi vida ¿Sabes? Así que Es todo por mi TED Talk para hoy Otro día En Home Depot Picture DIY Service Mob Basin Porque Aquí no hay nada Que sea como eso Esto para la barra Para ahorrar los pesitos Hay que hacerlo así Todo comprarlo yo Trato de economizarme lo que puedo Uuuu Me gusta esto Problemas es The game of the name The name of the game The name of the game Yo estoy empezando el año Con una mentalidad diferente Usualmente Anteriormente Problemas así Como que Me Me sacan De mi flow Pero Lo que me da cuenta es Que ser empresaria Ser entrepreneur Es todo sobre resolver problemas O sea que Si no tenemos problemas Para resolver No tenemos un trabajo O sea que Tenemos que ver los problemas Como algo positivo Porque Eso es Exactamente A job description De un entrepreneur To solve problems Make solutions And make better decisions Uuuu Y by the way Hace tiempo que no ponía Este hoodie Este Es dip up Boricua hoodie Que tengo mucha gente Pidiéndome un restock Porque literalmente Es sold out So quiero saber Si Ustedes quieren restock De Este hoodie Y si quieren otros colores Uepa Estoy desayunando Unos paus Que hoy tengo Un Major Installation Bueno tengo Dos instalaciones Una siendo El aire acondicionado El segundo Siendo El extractor De la campana Y el fresh air Que he estado esperando Que poder instalar eso Por Luma Pero Si Al fin Estamos instalando Los aires Uff Un billete Bastante grande Porque Bueno Ya lo Espérate Necesito café El aire acondicionado Del espacio Ha sido Un Mega Billete Porque Uno El espacio Es super grande Y dos Estoy montando Ya saben Desde cero Yo tengo que montar los aires En el techo Y el mío El primer piso De tres pisos Instalar Cuatro aires Porque Era más económico Instalar Cuatro aires A que instalar Un aire central Completo Este tapón Yo voy a ir El tapón de la mañana De una mano Hoy tenemos instalación De todo esto Que va a ser Detrás de mí Bueno La cocina Está Más o menos Montada El año nuevo Era bueno El año nuevo Aquí estamos Todavía en el medio De construcción Estamos a enero 23 Y mira Las cosas se están moviendo Tengo todavía Todas las cajas De todo Puesto todavía Porque estamos Pregando Con el aire Están casi montados ahí Faltan tirar Todas las cosas Para arriba Hoy Me montaron Bueno Me terminaron De montar Lo que es Tenemos puerta En la cocina Mira la cocina Me montaron Y me conectaron Todo lo que El extractor El fresher Ya mismo Voy a estar Cocinando ahí Tú sabes Poco a poco Por ahí vamos Hay un reguero Falta mucho Pero yo creo Que estamos Al final de la milla Para poder Al fin Empezar Lo que es De verdad Montar el restaurante Que sea Operaciones La comida Menú Probar las cosas El equipo Training Adentramiento Un chinchín A la vez Vamos a montar Este restaurante Corrello I can finally See la luz Al final Of the tunnel Ok El span Gacheco Bien cabrone So Whatever I didn't forget You I didn't forget You I didn't forget You